Bueno, 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 al fin volví de aquella explosión entero y vivo XD, lo que me jodió fue la bronca que me echó Danoff después de la explosión, pero bueno a mí eso me da igual XD. Ahora que lo pienso hoy estamos a 3 de diciembre. Mierda, ya falta poco para las putas navidades, tengo que prepararlo todo, tengo menos de dos putas semanas antes de que empiecen las navidades joder, mejor voy a hacer unas llamadas. Hola jefe, ¿cómo le va todo a usted hoy? Me va como la mierda joder, oye tienes que hacerme un favor, necesito que llames al loco de Gilly y le digas que necesito que construya un salón de actos en 5 minutos. Vale eso está hecho. Por la mierda, este Willy si que construye rápido, suerte que no le pago XD. Bueno ahora me toca buscar el vino para la navidad XD, suerte que tengo vino como para 200 años y 10.000 personas x3. Bueno ahora me toca dejarle pasar el vino para la navidad XD.